Hola. Hola, ¿cómo estás? Estoy más o menos porque tengo un dolor de mi cabeza, pero yo tomé dos pastillas de Advil 30 minutos pesados. ¿Y tú? Yo estoy más o menos también. Estoy un poco ocupada arreglando mi casa y preparándome para el semestre de otoño. Sí, sí. ¿Dónde fuiste cuando tú viajaste ayer? Oh, regresé a Estados Unidos. Sí. Estaba en casa. Regresé a Estados Unidos. Sí. ¿Y cómo es tu viaje? Mi viaje es muy largo porque tengo que tomar un avión de mi ciudad a la capital de Perú y después volar de Lima a Perú a Atlanta por seis horas y media, siete horas aproximadamente. Sí. No, no me gustan aviones porque ellos hacen mi, ¿cómo se dice? Me da miedo. Los aviones me dan miedo. Sí, sí. A mí, un poco. Hubo turbulencia. La turbulencia no me gusta. Sí. Y mí también. ¿Y cómo es tu verano? Mi verano estuvo muy bien. Estuve con mi familia mucho tiempo. Pasamos, celebramos muchas fiestas. El cumpleaños de mi hermana, el cumpleaños de mi padre número ochenta y el cumpleaños en el cielo de mi abuelo número ciento siete, creo. Algo así. Sí. Este verano es, yo estudio mucho porque tomo dos clases de ocho horas. Sí. Y yo trabajo en el centro de salud de Mercy en en Athens. Sí. Y es muy, muy divertido y ayuda, me ayuda con mi español porque Mercy tiene muchas personas que hablan en español. Sí. Es una buena opción para practicar español y para ayudar también. Sí, sí. Y yo, yo estuve en Perú para el programa de UGA, Medical Spanish. Oh, sí. Yo soy la profesora del, del programa de Study Abroad. Sí, sí. Entonces, sí. Yo, yo quiero, quiero que soy un doctor cuando yo tengo más años. Sí, sí. Y mi mamá es un doctor y ella ayudame con mi tarea y mi trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es una buena idea. Sí. Y, ¿cuántos años tiene su hija? Mi hija tiene siete años. Sí. Y yo tengo una hermana que tenga nueve años. Nueve años. Sí. Nueve años. Ajá, sí. Los niños son muy divertidos. Sí. Y ellos hacen mi muy cansado. Oh, sí, también. Es una combinación de estar cansado y divertirse. Sí, sí. Es más o menos. Sí. 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 ¿Tú tienes siempre un hijo, hija o...? Sí. Sí. Solamente tengo una hija. Sí. Yo tengo una hermana y un hermano mejor. Sí. Mejor. Ajá. Son tres. Dos chicos y una chica. Sí. Sí. Tú eres el hermano... Mediano. Del medio, del centro. Sí, sí. Ajá. Ajá. ¿Tu hermano estudia en la Universidad de Georgia? No. Él estudia a la Universidad de Louisiana. Oh, ok. En Baton Rouge. Ajá. Y tú eres de Louisiana, creo, también. Sí. Yo soy de Lafayette, Louisiana. Oh, ok. Pues sí, escuché en un Google Hangout esa información, me parece. Sí. Me parece que sí. Y adiós y hasta luego. Muy bien. Gracias, Jack. Gracias. Gracias.